¡Suscríbete al canal! Y sin más que decir, comencemos. Ah, esto está en qué computadora. Y vamos a poner 720 porque si no se va a colarse la computadora. Mientras tanto, en el WhatsApp. Hanako. ¿Está bien? Uy, 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 banda. Se te ve tan genial. Ojalá fueras mujer, ¿no? El concurso de cosplay va a estar bueno, señores. Va a estar bueno. Yo sí te daría, Gabriel. ¡Qué demonio, bro! No tengo por qué ser mujer para eso. ¿Qué acabo de elegir, banda? Esta generación está más cerca de un encuentro extraterrestre. Quiere comprar casa, banda. Lo entiendo, lo entiendo, señores. La verdad, las cosas como son. Mientras tanto, en el TikTok. Ok, pero ¿ya vieron el amor de su vida convertirse en papá? No, seguramente no. Sí, con otra. El de la beca. ¿Y cuánto pagan de luz? Yo, ¿a poco el sol se cobró? Ay, no. ¿A poco se cobró el sol? ¿Le tiene miedo al extraterrestre? Uy, 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 uy. No cree en el extraterrestre. Ay, ay. Ay, ay, ay. Se quiere cobrar. No le deseo a nadie este dolor llamado. Me embarazaron a mi ex. Casi algo. No va, no, no. Qué triste, qué triste. ¿Estás llorando? ¿Eres un robot? Mientras tanto, en una publicación. Espera, tengo una idea. Dime, ¿es cuál es? Si lees esto, me debes un beso. Si siguen leyendo, dos. Dos, ahora tres. Y ahora te vienes a dormir conmigo. Erasto Matus. ¿De veras, Michelle? No, profe, no. No, volta, aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sí, díselo, juez, rosadito. Mi mamá, ¿otra vez llegas borracho? Yo, si estuviera borracho, ¿podría hacer esto? Podría hacer esto. Voy al médico porque estoy experimentando síntomas de Alzheimer. El médico, bienvenido de vuelta. Yo, yo. Lo bueno de tener Alzheimer es que conoces gente nueva. Me cagan abrir el refri y ver que no hay nada entre tú y yo. Chicos, no. No, volta. Mientras tanto, en la uni, Zulbarán Vergara Juan Brayan. Los extras van y vienen. Pero las pedas no se detienen. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Da un Oscar! El de la beca, usted vive muy lejos de nuestra escuela. Yo, no se preocupe, puedo mover mi caja. ¿Qué cartón va a ser, cabrón? ¡Ay, no! ¡No, no! Mientras tanto, en las historias, ¿de verdad la gente te deposita de la nada? Mis sims me mantienen, de hecho. ¿Y tú haces algo por tus sims? Miren, a menos que manden nudes, si no hace nada, no le depositen, por favor. ¡Sí! ¡Existir! ¡Qué demofia! ¡Ay, no, no, no! Es como el chiste ese, recuerdo cuando vi un meme que decía, hacer acto porno antes, un montón de requisitos, serlo ahora, tener OnlyFan, opcional. ¡Qué desastre la cosa! ¡Qué acabo de leer! ¡No, hombre, está rete difícil su chamba! ¡Miren, ya me cansé! Jean-Claude Van Damme, en... ¡Hala, bro! ¿Por qué? ¿Por qué siempre es así? ¡Hala, bro! En otra gran noticiosa pronunciar a la gente bien noticiosa que noticiera noticias, bien noticiar a la gente bien noticias. La empresa de Cemex vio mi video en donde le regalé los bultos de cemento a mi papá y me ofrecieron un regalito. Una de mano. Le dijo a su papá que su mamá lo engañaba. Una nena jugaba al qué se siente con su papá en TikTok y por una revelación cambió su familia para siempre. Mientras tanto, en un live, un pepino mimiendo en vivo. ¡Ocho mil doscientos ochenta personas! Eric Cervantes. ¡Qué mamada! Eric Gutiérrez. ¡Está durmiendo! ¡Silencio! Eric, perdón. ¡Ay, no! Estoy tremendo. Soy muy loco. Estoy tremendo. ¡Caca! ¡Ah, pero tú tienes lo... ¡Máquina de guerra! ¡No, no! ¡Máquina de guerra! ¡No, no, no, no! Mientras tanto, en el Discord del Random, descubrí que Kuno y yo tenemos el mismo apellido. ¡No, banda! ¡No, chicos! Es un momento triste. Los diez de peores castigos que Dios le ha dado a la humanidad. Puesto uno. En el ser, ¿verdad? ¡Ah, qué desastre! Jean-Claude Van Damme en... ¡Ay, no! ¡Ah, la bro! ¡Ganar o morir! ¡Venar o morir! ¡Ah, la bro! ¡Pórtense bien! ¡Ah! Y si se portan mal, me invitan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cosas que no le tenés que decir a tu mamá cuando está enterada. Vamos cerrando el hortito. ¡No, no, 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 no! Cuando está enterada. ¡No, carajo! ¡Ahora te duermen de un! Mientras tanto, en el Discord del Random, ¡Córrele, chicos! Esa cariñosa traía rifle, ¿no? Cuando voy a buscar trabajo... Y no me contratan... Mientras tanto, en el Tok Tok, cuando le gustan feas, y yo soy hermosa... ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Panzado de lancha, mamá! ¡Bájale de huevos, güey! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! Esta tú no la tiene. ¡Ay, no! Esta tú no la tiene. Esta tú no la tiene. Otro cliente es Satisfecho. ¡Satisfecho, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es sublime! Yo subo un momo. Mi seguidor más bien. Cuenta en decadencia. Un random que ni me sigue. Cuenta en decadencia. Mi mamá. Cuenta en decadencia. ¡Mi papá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Eres tú! ¡Por fin volviste de la tienda! ¡Ay, no! Ya vi esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, bro! ¡Ay, no! ¡Qué demonio, bro! Si el número de tu mamá fuera dinero, ¿cuánto dinero tendrías? ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! Así es. Muerdan el cebo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero que se repita en la ocasión! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡La cagué, amigos! ¡Mi novia tiene una hermana gemela! ¡Y me descubrió besándome! ¡Con su papá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué tonta es esta! Lo malo es cuando el error le dice a uno, papá. ¡Atrás! ¡Que llegaron los sabrosos! ¡Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda! ¡Y un saludo especial a los partners del canal! ¡Podrá tener las defensas bajas! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero el ego jamás! ¡Acu... ¡Por aquí, no! ¡Da, da, 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 da! ¡Aplaudo por esta pareja que está enamorada! ¡Espí! ¡Ay! Ay no. Bueno amigos, ese fue el video de memes random por hoy. Así que sin más que decir, espero que lo fueran disfrutados y nos vemos. Chao.